¿Te has preguntado alguna vez cuál es la verdadera intención del carnaval? Bienvenidos a una volumen de Taranja. En Barranquilla hemos estado viviendo toda una temporada de precarnaval porque justo la otra semana comienza la gran fiesta de nuestra ciudad. Y tanto, tanto, tanto que decimos que cuidamos, que vivimos y que sacamos al máximo lo mejor y todo lo de nuestro carnaval que con el paso de los días y de los años se nos puede resultar olvidando disfrutarla verdaderamente. Porque lo que hay que recordar es que el carnaval hoy aquí en la ciudad de Barranquilla es mucho más que fiesta, es mucho más que salir a divertirse, es muchísimo más que solo desordenarse y echarse a perder. El carnaval representa toda nuestra tradición, toda nuestra cultura y muchísimo de nuestra esencia y ser caribeño. Y si hablamos de industrias creativas, de economía naranja, el carnaval de nuestra ciudad de Barranquilla lo reúne pero todo. Si eres extranjero y aún más barranquillero y aunque vengas de cualquier parte del mundo, seas de la misma ciudad o el mismo país, este es el mejor plan de carnaval. Cada vez que veas un traje, cada vez que veas una danza, cada vez que veas cualquier cosa del carnaval, piensa en todas las personas que han intervenido con su arte, con su cultura, con todo su saber, incluso pasado de tradición en tradición, para que tú hoy puedas observar eso con calidad. Qué bacano que este año podamos jugar a investigar, a conocer sobre la tradición, a investigar sobre qué significa cada danza, sobre qué significa cada uno de esos personajes que conocemos en el carnaval, qué significa cada palabra, de qué está hecho, quiénes lo hacen, de quiénes se presentan y sobre todo la historia de cada uno. Vale la pena divertirse, vale la pena disfrutar, vale la pena ir a cualquier manifestación de carnaval que tengamos cerca, pero vale la pena cuidar la tradición, cuidar la cultura y aprender de ella para que así podamos mantenerla sobre el tiempo y podamos decirle a todo el mundo que el carnaval de Barranquilla es uno de los mejores de todo el planeta.